Desde muy temprano, en el Colegio Electoral Nº 1, se ultiman detalles para que todo esté listo y los vecinos ejerzan el derecho al voto, tal y como lo refrenda la Constitución. A sus 80 años, Wilfredo es el primer ciudadano en votar. Vine temprano, porque los revolucionarios somos los que deben dar este paso al frente y que las demás personas, la juventud, fundamentalmente nos sigan y cojan el ejemplo que hasta ahora hemos dado nosotros, los fundadores, de la etapa esta revolucionaria. La mujer cubana, protagonista en disímiles momentos de hechos trascendentales, está presente durante las votaciones relacionadas con el Código de las Familias. Representa para mí, primeramente, la esperanza. Es un código, como bien se ha dicho, de multiplicaciones, de suma, de inclusión. Es un código que está adaptado a todas las circunstancias actuales por las que nuestro país está atravesando, incluso en el tema también del derecho internacional privado y público, que hay muchas familias que hoy se encuentran prácticamente separadas por encontrarse fuera del territorio nacional y no encontramos cómo darle solución a estos conflictos que se dan en la sociedad. Ciertamente yo voté sí por el Código de la Familia y pienso que la sociedad cubana, con todas las explicaciones que se han dado en estos momentos, también voté sí por el Código de la Familia. Y voto sí por Cuba, sí por la revolución y sí por nuestro presidente Díez Canelo. Votar más que un derecho, es un compromiso con la patria. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio. Humberto Arzuaga, sistema informativo de la televisión cubana. Humberto Arzuaga, sistema informativo de lahairtura. Humberto Arzuaga, sistema informativo de larea. Humberto Arzuaga, sistema informativo de la televisión cubana. Gracias.